Hola gente de youtube soy Jason Esmeralda En el capítulo anterior nos enfrentamos en la primera zona Y votamos de primera a Crush Bandicoot Malvado Y hoy vamos a la siguiente parte de la isla Y empezamos con Tortura Tiki Y vamos por Coco Malvado esta vez Esto parece Lástima que ustedes no pueden escucharlo pero ya se escucha el fondo Ya le digo voy a poner o música de fondo o Voy a tratar de buscar música que también no tenga copyright Bueno, que fuese ahora Bueno no se que fue Tratar de buscar música que también no tenga copyright Tratar de buscar mas de... No como las que ustedes en el video anterior de teorías Digo de... Ah ya vi que fue Vamos a ver Ya digo que... Que ver... Otro bug haga... Perfecto Parece que aquí hay algo... Si... Cómodo Sabemos Hay que mantenerse aquí agachado todo lo posible y hacer llegar hasta aquí Treinta y un vías Treinta y un vías Ah si cuando estaba haciendo el video no... Bueno recuperando lo que pasó en el capítulo anterior no... Uy... Se me fue mi transporte Pero coincidí la parte azul Y ya con menos peligro porque ya las... Niños se fueron Bueno... Ahora lo que... Seguiría... Es... Ser este mundo Frentarse a Coco Y ya el... Para el siguiente capítulo queda... El... La copia falsa de... Fake Crash Sorry si no... De verdad no se escucha nada de la... Música del juego Es que... Soy un poco... Yo... No tengo un buen programa... Veamos que lo... Que grabe... Mi audio con... No grabe mi... No grabe... Mi audio para tipo de videos y la música de fondo... Si ustedes esta vez sepan algún... Buen programa... Díganme en los comentarios... Por favor... No sería... Voy a tratar de hacer lo mismo que en el... En el capítulo anterior... Que es... Enventarme a Coco... Digamos... En el último... Enfrente a Crunch... Entonces... Oh... Cómo le usa el fuego... Verdad... Uy... Casi caigo... Y... Gemita... Ahí... Completado... Vamos a ir a... Túneles... No hay que hacer túneles... Bueno... Ahora Crunch es de todo... Aquí... Utilizar el plasten... Cuidado... En el añadido... Nuevos películas... Ni me imagino... Quiero... Ni me lo quiero imaginar... Ahora... Ya Cranley... Ya no... Ya como Crunch... Volvió a ser de nuestro equipo... Ya ahora... Ve... Esto... Ya... Ya ahora está con nosotros... Solo falta... Coco... Ahora hay que esperar a ver... Que... No ve Coco... Pero... Coco primero hay que derrotarla... Si... Si es que lo recuerden... Amigos... En Youtube... Espero que... Se me escuche bien... Estos videos... Porque el primer... Subí... Eh... Lo... Estoy grabando... Estoy grabando... Un poco seguido... Entonces... Eh... Tratare que cuando... Vaya a ser el siguiente gameplay... Eh... Tener... Mejor audio... O... Que se escuche... Pero si por lo menos... Pongo música de fondo... Tal vez no se note... De verdad... Tal vez disculpen... Si no se escucha... La música del juego... Tal vez mejor... Porque... Tal vez no me debe copyright... El juego... Ay... Casi me mato... Casi me mato... Eh... Checkpoint... Te quería y te odiamos... Eh... Voy a tratar de hacer lo mismo... Que en el episodio anterior... Que fue cogeto... Uy... No... No... Yo... Voy a hacer como el último video... Que llegaras hasta Coco... Para luego enfrentarme... Para el siguiente capítulo... Que... Eh... Fake Crash... Ya me imagino... Que muchos de ustedes... Deben saber el nombre del... Del personaje que apareció... En el primer capítulo... Uy... Ya me morí... Ah... También que iba... También que iba... Vamos a ver... Ya les digo yo... Y... Espero que ahí se escuche... Todo perfectamente... Mi... Bueno... El micrófono que estoy usando ahí... Es algo viejillo... Pero... O... El primero que grabé... Y funcionó... Se... Parece ser que se escuche... Bueno... Eh... Yo lo escuche... Lo revisé y lo escuche bien... Pero... Trataré de mejor ajustar tal vez... El volumen... Para que tal vez... Me escuche un poco mejor... Ya le digo... Me gustaría que den consejos... De que... Que juego le gustaría que juegue... Después de... En el trance... Uy... Cuidado... Que es mejor pasar así rápido... Otro checkpoint... Uy... Uy... Ni los vi más... Je... Bueno... Tal vez alguien ya se dio cuenta... De mi acento... Cosa licencia... ¿Verdad? ¿Por qué estos niveles... Son los más jodidos? No sé... Y hay peor... Y... Hubo otros... Fue donde hubo... Siguió con esto... ¿Verdad? Como el que hay aquí... Si... No hay nada importante... Entonces... Perdí el camino... No... Aquí no hay nada... Para el contravelo... Esto es como un atado... Como para el contravelo... O para si uno no quiere... Recolectar los objetos... ¿Verdad? Vamos a ver... Me voy a ir así rapidito... Por aquello... Ay... Cuidado... No quiero morir tan rápido... Ya he morido una vez aquí... 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 Si... Si... Gerson... Lo pasó... Ya... Espero que... Y... Tener un horario fijo... Ya cuando suba este... Siento que... Ando por mal camino... Porque... El otro me hacía bajar... Voy a... Volverme... Solo por ver... Que... Que era lo que había allá... Es que... Yo revisé... Pero... Parecía más bien como un atajo... No puedo ir más rápido... Si... Si... Vale... Muy bien... Vamos a revisar... Vamos a revisar... Que ya había... Que ya había... Puede ser que haya... Olvido algún objeto... Y si es así... Dios mío... Y si no... No hay nada... Me volví por nada... Pues si... Si había algo... No... Me caí... Tengo que pasar esa parte... Voy a ir un poco rápido... Esta parte... Para... Evitar esos bichos... Sorry... Si... Tal vez... Alguien me lo había dicho... En los comentarios... Ayer... Si no le hiciste eso... Pero déjame... Estoy jugando... Por como... Me divierto... Hay que morir... Ay... Como... Pero si yo lo hice también... Vamos a ver... Sigamos... Sigamos... Suba... Eso... Bueno... Es una cajilla... Y... Si uno no se fija... Y es una... Si hubiera fijado antes... Y... Ya no tendría que estar haciendo esto... Y ahora tengo que preocuparme... De no morir hasta el próximo checkpoint... Porque si tengo... Si muero... Tendré que volver a hacer esta parte... No puedo morir ahora... Quema de cuidarse ahora... Cuidarse... Porque después... Nos morimos... Por una... Tontera... Y... Y... Volve a empezar todo... Uy... Cuidado... Si... Ya... Ja... 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 Ay... Continúo... No toque... No toque eso... No toque eso... Solo eso... Si... Si... Por el momento voy bien... No hay nada... No... Por favor un checkpoint por aquí... Vamos a ir un checkpoint por aquí... Vamos a ir un poquito más rápido por aquí... Espero que no haya una sorpresa... Cuarenta... Todavía falta bastante... Un checkpoint... Parece que por aquí hay algo... Parece que aquí continúa... Pero aquí... ¿Aquí? ¿Qué hay? Es un atajo... Es un atajo... Ve... Esto si era un atajo... Esto si era más... Como... Quisiera... Eso es lo que yo pensé en el último... Pero como en el último vi que era... Yo subía en lugar de... Bajar... Por favor un checkpoint... Un checkpoint... Un checkpoint... Porque si mal no tengo que volver a empezar todo desde cero... Si... Un checkpoint... Si... Ja... 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 Todos llamamos los checkpoint... Ahora la pregunta es... ¿Por dónde me voy? Ok... Rai... Creo que tomé un atajo... ¿Verdad? Parece que sí... Ni me morí... Bueno... Así puedo ver... Por lo menos... ¿Qué había aquí? Eh... No había una caja importante... ¿O sí? Sí había caja importante... Porque si no se puede agarrar... Y... No... Vamos a ver... Shhh... Devolvernos... Con cuidado... Nada más de no morir... Ah... Es que... Aquí sólo hay nitros... Con razón... Con razón... Con razón... El otro camino... Se ve mejor... El otro era el correcto... Bueno... Mmm... El correcto... Pero tal vez... Que es más corto... Vamos a ver... Empieza por allá... O sea... Hay algo aquí... Que no... Puedo ver... Eso es el atajo... Bueno... Voy a activar esto de una vez... Para... Y más tranquilo allá... Y me hacen falta... Tres cajitas... O sea... Están... Estoy cerca... Aquí hay una... Aquí está la segunda... Y aquí está la última... La otra es como un atajo... También como para... No... Cuando haga el contra... Al fin... Amigos... Es... Sé que estos son los más largos... Ahora... Vamos con... Cajas... Cajas... Saltarinas... Creo que vamos a Egipto... Por la gema roja... Que es... Que es el afán... De los cocodilos... A saltar esa chunda... Parece que no tuvieron algo mejor que hacer... Que es... De los cocodos... Que es... Que es... Que es... Que es... Que es... ¿Qué es lo que se llama? Cuidado No, no Bueno, ya empezamos con los muertos Gracias No 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 como hice con el de otra vez que molesto es esto este es el problema del piso y el paladizo ya que lo pienso, si se acaban de saltarín yo no veo una caja con esas uno, dos, tres, cuatro uff voy a hacer la protección por aquellos que muera uff que odio esta parte hay que calcular el tiempo ahí está no cogí todo porque lo que faltaba eran cajas nitro checkpoint aunque no he visto todavía la gema bueno, la mitad de gema uy creo que ya la encontré voy a hacer el guardapantallas por aquello y yo pues aquí que molesto he perdido la burga porque si muero aquí allá estamos odios uy no, ya me morí no, voy a hacer el f1 bueno en mitad de la roja de esta fase ya conseguía por aquello que vuelva a morir bueno diganme un poco de trampa, pero es que uno de ustedes es un poco embolado pero voy a tratar de no hacerlo muy enseguido, solo que quería conseguir esas cosas vamos con gaviotas y parece ser nivel de agua no me equivoco, pues tenía razón, nivel de agua y con cositas nuevas no sé cuál es el afán del tiburón de tratar de comer a Crash porque tiene que ver un tiburón con todo lo que está haciendo en el trance bueno buscamos la lógica qué bueno que los tiburones hagan destruyen los nitros las que si no veo son nts bueno, tal vez tal vez como son de ese estilo uy, uy, creí que no iba a llegar a esas cajas ahorita mi guito tiene hambre de bandicoot pero bandicoot no hay en el menú de hoy lo que puedo hacer es nitro huele a tiburón se llama gaviotas y no veo todavía ni huele a gaviotas uy, me comió pero como como me comió si yo estaba más bien en modo volando bueno, el helicóptero, yo lo llamo helicóptero estaba volando, sobrevolando ah sí, era como algo así ay, ahí está otra vez bueno, ahora sí veo gaviotas pero antes no había ay, lo puedo conducir ahí sí no, sí no, yo creo que no los estuve yo todos solo tuve una más eh, no sé si, bueno, eh el bichillo ¿puedo destruirlas? no, no voy a mejor, mejor yo lo destruyo pero es que lo veo jodido agarrarlas también me digan ahí, yeso, no las agarres pero, no sé, agarrarlas para tal vez no tener que volver aquí solo por el control del heló que tal vez eso lo haga si ustedes quieren que lo ahí está, ahora sí como quería ahora sí ay, no agarré esa última y el bicho no la agarra ay, sí, las toca entonces, ¿dónde está la última? ¿dónde está la última? ¿dónde está la última? uy sí, parece que no me he equivocado o sea, morí en vano, pero que se lo va a hacer, ¿no? magma... magma... manía No veo nada abajo verdad, espero que no Yo espero que no Yo creo que aquí sí Ay, como me morí Bueno, me morí, qué malo, pero Uy, ya está mal Eso, eso crash Me imagino que muchos le han jugado a este juego Y me van a decir, Jerson está haciendo algo mal Me está haciendo bien Como cualquier película, hay público parcial e imparcial Ay Ay, ¿dónde me voy? Vámonos Ay, ¿qué hice? Ahí está, pretexto Qué susto Quique había vuelto a hacerlo Quique había vuelto a hacerlo El primer video El primer fade Bueno, yo lo voy a llamar fallonazo Yo creo que sí puedo volver Es que, digamos, prefiero volverme porque así puedo grabar todas las cajas Y yo habría un checkpoint Uy, casi sigo Uy, ahí habría un checkpoint Entonces prefiero Llegamos por el momento 21 minutos Creo que sí nos da para Coco Yo voy a enfrentar una coca hoy mismo Igual que Crunch Cuando me enfrenté a Crunch Yo creo que si tengo el buka me mata Yo creo que si tengo el buka me mata Y ya tengo la mitad de este del azul Uy, rayo Por ahí era la parte de aquí En la caja, ¿verdad? Ay, no le creo Ay, me morí por tonteras Sorry si estoy un poco silencioso Pero es que esta parte No recuerdo bien como la hice Ya tenía la gema de aquí, ¿verdad? Sí, yo espero que sí Es uno de los fallonazos Ay, el helicóptero Genial, genial, genial Me gustaba este nivel Bueno, me gustaba donde salía esto Y curiosamente este creo que es el vehículo Transforma a derrotar a Coco Y creo que es Hasta lo estoy usando de último Igual como cuando enfrenté a Crunch Uy, espera, una callita 73, 53 Yo creo que sí Y nos vamos a enfrentar ahora mismo a Coco Coco Malvado Seguimos ya lo primero ¿Cuál es la decisión de los malos de usar a los Bandicoot en nuestra conta? Cuidado Cuidado Creo que aquí es donde la puedo golpear Aquí hay que tener cuidado porque ya no hay piso Fue pura tontero Que no hay que morir, ¿verdad? Oh, yo también Porque los malos le ponen esa mirada de Vea la cara de Coco De la mirada de poco de amigo Uy, que me ataca Con el ataque aquí dice como por ese lado Debo que este lado no manda nada Perfecto 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 Cuidado Atención a ver Uy, 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 casi Creo que ya está Sí Oh, gracias Coco Vivo Oh, gracias Crash Pero ¿Cómo derivaste de la hipnosis de N-Transit? Algo extraño ocurrió cuando el bote se te extrajía a Crash La base secreta de N-Coco vio a alguien que te parecía a ti Intentemos averiguar quién se te... Mientras tú lo vienes más Tengo salto de cohete Bueno, gente de YouTube Aquí ha sido toda esta parte Ya Coco Bandicoot Crunch Bandicoot Ya han sido derrotados Ahora vamos por Fake Crash Y nos vemos para la próxima ¡Adiós!